Bienvenidos a La Ciénega de la Caimanera, mi compañero Dairo, mi persona José Luis Pardo, somos integrantes de los informadores turísticos de La Ciénega. Hacemos parte de un grupo de aproximadamente 55 integrantes registrados en Cámara de Comercio. Cuando le invitamos a La Ciénega de la Caimanera, le invitamos a este hermoso paisaje ecológico que vamos a encontrar ahorita. ¿Por qué lo es ecológico? Porque los turecas lo hacemos en Canojas Remo, por la no contaminación del medio ambiente. Tenemos aproximadamente 2.125 hectáreas, lo que es bosque sobre espejo de agua. Este es el único canal principal que tenemos, es la única entrada y salida que tenemos del mar. Ya sabemos que le llamamos Ciénaga porque son dos cuerpos de agua, agua dulce y agua salada. Entra en flujo y reflujo. Ahorita vamos a entrar en flujo de agua. ¿Qué es lo que quiere decir? Que va a ingresar el agua del mar hacia La Ciénega. Cuando esto ocurre, se dice que entra un 25 a un 30% de los peces del mar. ¿Cómo cuál? El pargo, la mojarra, el róbalo, lebranche, sábalo, valvudo, cogenúa. Muchas de estas especies acá entran a desovar, a poner sus huevos. Y otro porcentaje, entran a alimentarse, porque inmediatamente que comience a entrar la corriente, comienzan a ingresar la sardina, donde ellos se alimentan, los alevinos. Listo. Este mangle que vemos aquí, este es el mangle rojo. Su nombre científico es la risócora mangle. Es uno de los más comerciales que se encuentra en toda la zona. Se encuentra actualmente prohibido la tala de él, porque lo consume mucho a diario. Esto lo utilizan para las construcciones de cabañas, saladorías de la playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 otra vez nuevamente, anualmente. Esa especie antes la pescilla mucho por la piel, por el zapato, por la piel, por el zapato. Entonces nació un proyecto de repoblamiento y conservamiento de esta especie. Para que la especie nos acabe, para que la fauna se vea a incorporar a su hábitat, a otra vez. Vamos a platear, estos son los peces nativos de la Ciania. Estos no están en vía de distinción, están acá en la distribución. Lo que pasa es que no estamos en una barca y no lo alcanzamos a ver. Y acá si lo pego en vivo indirecto. Acepta hasta que nos mire. Llega a medida de hasta dos metros, se adapta a dos tipos de agua, dulce y salada. Y acá tenemos las tortugas Carey y tortugas marinas. Estas son muy perseguidas por la caparazón, para hacer marcos de gafas y arena y torcerías. Se les hace una recomendación, no comprar nada de hecho en Carey para no acabar con esta especie. Se tienen para que la gente se concientice, que no hay que comprar nada de hecho en Carey. Ellas se van liberando en el mar. Lo que más me ha gustado es ver a estas señoritas. Qué lindas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!